Música Ubicado en la exhacienda colonial de la Noria en Xochimilco, el Museo Dolores Solmedo reúne en una sola casa arte prehispánico y precolombino, pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo, pavos reales, perros xolos y antojitos mexicanos. El museo fue inaugurado el 17 de septiembre de 1994. Sin embargo, la construcción existe desde la época prehispánica por un grupo xochimilca, quienes hacían ceremonias para rendir tributo al fuego nuevo. Las piezas prehispánicas que componen el acervo del museo fueron donadas por la coleccionista Dolores Solmedo y Patiño Suárez. El sitio alberga la colección más grande de Diego Rivera y a pesar de que Olmedo no fue amiga de Frida, la coleccionista compró las primeras 27 obras de la pintora, entre ellas la columna rota. Además de lo que se puede encontrar dentro de las paredes de la ex casa de Dolores Solmedo, otras características que le dan color son los pavos reales, patos y gansos que se pasean en sus pastos, además de los perros xolos de origen prehispánico y los antojitos mexicanos que se ofrecen. Con información de Carolina Rivera y Manuel Hernández, Notimex.